Nos encontramos aquí en el puerto del Pireo, en Atenas, Grecia. Ya estamos a bordo del Champion Jail 1, que es el ferry de alta velocidad que nos va a llevar desde Atenas hasta la isla de Paros. Este ferry va a hacer escala en Mykonos, luego hace escala en Paros, que es donde yo me bajo, y posteriormente va a viajar hacia la fantástica isla de Santorini. Ya estuve en Mykonos, ya estuve en Santorini, ahora me falta Paros. Las tres pertenecen al archiquílago de las Cíclades. Les voy a mostrar aquí una vista muy linda, espectacular. El día de hoy, en Atenas, esta vista preciosa de Atenas. Ahí vemos unos cruceros de una línea navilleras que no conocía. Dice Bionan Lais, o sea, es como la línea del mar Jónico. Y otra navillera que no conocía que dice Anek Lais. Tiene una bandera marina y azul. No sé si eso sea sueco. Esa es la bandera y por el nombre Anek. Pueden ser dos barcos suecos. Y me voy aquí hacia la parte de atrás de la embarcación, el ferry. Este es el Champion Jet 1. Teníamos el Champion Jet 3 programado, pero lo mandaron en el 1. Ya había montado en el Champion Jet 2. Este tiene una terraza acá, veremos. El Champion Jet 1 no la tiene. Directamente se ve abajo del mar, aunque aquí estamos en el cuarto. Y estamos viendo ahí otro crucero. Este es un crucero normal. Es como de Tui. Es como de Tui. Es como de Italiana, la viste en Italia, no sé, de cruceros, de viajes. Y ahí vemos una iglesia con la cúpula azul. Todo eso de fuera de una iglesia. Tipo como Santorini, aquí en Atenas. Espectacular. Y allí vemos unos catamaranes pequeños que ven a hacer vías aquí cerca de Atenas, donde hay algunas islas. Y todavía no partimos. El embarque fue muy rápido. El desembarque, la gente que llegó, no sé a dónde llega este barco. Quizás también estaba en Santorini y regresó. Desembarcó muy rápido. Y nos hicieron subir demasiado rápido, como siempre en estos ferros de alta velocidad. Aquí en la compañía Sea Jet, en Grecia. En esta calurosa tarde de verano. El 16 de junio, ayer cumpleaños. En Saquintos. Esta mañana salí en Saquintos. En ferry también de otra compañía. En Levante ferry viajamos hasta la ciudad de Kilini. En Kilini tomamos un transporte hasta Atenas. Que es donde estábamos. Tengo más o menos cuatro horas. Y luego en Atenas llegamos a la estación Kifisos. Y en Kifisos fuimos a Omonia Square, que es una plaza de Atenas, muy céntrica. Y de ahí viajamos hasta acá, hasta Alpireo, más o menos nueve kilómetros. Para tomar esta embarcación. Ayer pensaba yo en Saquintos. En Saquintos, como se dice en griego, que no llegaba. Pero al fin llegué. He tenido mucha suerte. Ahora sí estamos zarpando. Estamos zarpando acá. Desde Atenas. Hacia la fantástica y espectacular isla del archipiélago de la Cicla. Es en el sur de Grecia. Es en el sur del sur de Parus. Vamos a ver. Vamos a parar en Míkonos. Y luego de nuestro desembarque en Parus, este ferry va a ir a Santorini. Cono y Santorini me traen unos recuerdos increíbles. Ustedes no lo saben. Pero es impresionante. Este puerto del periodo es gigante. Lo estamos viendo. Es enorme. Roma es enorme. El puerto aquí en Atenas. Se van a ir a la mano para salud y mire. Esa es la hora de Grecia. Yo me llego. Y en donde está. Voy a girar al otro lado para ver este crucero. Dice Marella es Flore. Marella es Flore. Y saliendo de Atenas. El charco ya se es Juan. Solo cambiaron de tres al Juan. Y somos los primeros cruceros. Vemos estos cruceros aquí a este lado. Y hasta el día de hoy conozco este espectáculo. Cuento un video. Que lo había escuchado mucho. Lo oía mucho en internet. En fotos. Cuando consultaba los cruceros. Pero no lo conocía la zona. Ni nunca había zampado de acá. Y había zampado desde Nicolás. Sí teníamos programado un crucero desde acá. Desde Atenas la vez pasada a Milconos. Pero había problemas con los trabajadores precisamente de este puerto. Entonces lo mandaron en avión. Y Atenas a Milconos no lo conocí. Hoy tengo la fortuna de conocerlo. Un puerto gigante acá. Vemos unos barcos que están de la paja griega. Y blanco. Y estamos viendo. Saliendo aquí de Atenas. Y a este lado vemos un ferry. Blue Star 1. De la compañía Blue Star Ferry. Que creo que se lo había visto. En el ingreso. Y así vamos a salir. Vamos hacia alta mar. Por el mar de Geo. Hacia las fantásticas y maravillosas. Conos. Paros. San Juan.